No, el otro ray es de 15 Pero no, tranquilo Tranquilo que la segunda ray no va Cállate Ay Dios Cabezas hacia atrás Ay mi cabana madre Aquí fue Papito Dios, acuérdate Cuiden bien a bollito Cállate Ay Dios mío El handle es mejor Cállate Ay Dios Oh, clear Me ha dicho, yo me voy a aguantar Me ha dicho, yo me voy a aguantar Y me voy a aguantar Mira aquel Mira aquel Bueno, nos podíamos montar en aquel entonces Ay Dios, es que aquel va rápido Va rápido y te quedas ahí pegada dando vueltas Sí, por eso Que bloquee duro, nos montamos en esto Y cabrón Yo que decía, nunca me voy a montar porque no tengo en quien montarme Yo sé que me trinqué cuando estaba Cuando se suelto yo tuve que cerrar los ojos Trinca, trinca ¿Qué pasó? No Legs up, please Legs up Legs up Alright, legs up Fue Eres Eres Y Y Y Y Y Y